saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css para ello vamos a minimizar acá vamos a crear una carpeta en el escritorio la voy a llamar caja ustedes la llaman como quieran arrastro ahí sale estudio code y ahí espero a que me cargue lo que sería el visual estudio code listo ahí ya me está abriendo lo que sea el visual estudio code listo ahora cierro la bienvenida acá a la izquierda creo el archivo como index.html y ahí ya está ahora vamos a crear el archivo css como style.css y ahí ya está creando el archivo ahí ya está ahora sacamos la estructura gráfica html con html 2.5 listo ahora vamos a escribir acá bots animation y ahí ya está vamos a darle clic derecho open with live server para abrir con live server ahí ya está mi proyecto en blanco con el título acá que sería el que sacan el title dentro de mi body voy a poner un punto para sacar un otro edit class que va a tener la clase bots green otro punto para sacar otro edit class que va a tener la clase bots blue listo ahora vamos a enlazar lo que sería nuestra baja de estilo css acá debajo con la etiqueta lin 2.css y ahí ya está luego vamos a decir 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 que tenga un width que va a ser de 300 píxeles la altura también va a ser de 300 píxeles vamos a decir vamos a decirle también que tenga un margin que va a ser de 50 píxeles auto y vamos a decirle position relative pues ahí todavía no ha pasado nada porque le estoy definiendo los estilos css luego vamos a decir punto bots abro llaves que sería la clase que tengo acá en cada una de estas que dice bots y que voy a decir acá adentro que tenga un width que va a ser de 200 píxeles la altura también le voy a decir que tenga 200 píxeles vamos a decirle que tenga posición posición y vamos a decirle bot shadow la propiedad bot shadow para dar sombra y le vamos a decir 5 píxeles 5 píxeles 10 píxeles rgva abre paréntesis y le vamos a decir 0,0,0,0.3 y ahí ya está esta sombra que están viendo ahí luego vamos a decir ahora si acá debajo punto red abro llaves que sería la clase que tenga acá al lado y vamos a decir acá background color y le vamos a decir numeral f00 que sería ese rojo listo luego vamos a decirle que tenga un z index que va a ser de 1 listo ahora vamos a darle el segundo color con punto green abro llaves que sería la clase que tengo acá que dice green y aquí voy a decir lo mismo 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 va a tener un color vamos a darle el color numeral 0 f0 que sería el color verde ahí ya está luego vamos a decirle acá que tenga un z index que va a ser de 2 listo listo y luego vamos a decirle que va a tener un top que va a ser de menos 50 píxeles listo y vamos a decirle también que tenga un led a la izquierda de 50 píxeles listo y quedaría así como lo están viendo luego vamos a decirle acá debajo punto blue abro llaves que sería la otra clase que tengo acá debajo y vamos a decirle background color vamos a darle numeral 00 f que sería ese azul y ahí ya está ahora vamos a decirle que tenga un z index que va a ser de 3 vamos a decirle que tenga un top que va a ser de menos 100 píxeles y ahí ya está luego acá debajo vamos a decirle que tenga un led a la izquierda que va a ser de 100 píxeles y ahí ya están así luego vamos a decirle otra vez punto container bueno espero yo mire una cosa punto container antes del green y blue ah bueno no el container no vamos a decirle aquí después del azul ahora sí vamos a darle lo que sería la animación y le vamos a decirle aquí debajo arroa arroa keyframes en vez de decir identifier voy a decir stat y bueno no es stat stat vamos a inicializar acá en 0% abro llaves vamos a decir transfer rotate que rota en 0 grados y vamos a decir scale de 1 pues ahí todavía no ha pasado nada porque apenas tengo que definir acá debajo el punto bots y tengo que decir animation esa animación ahora sí se va a llamar stat que sería esta que está acá y le vamos a decir que sea de 2 segundos infinity bueno espera que se me fue por allá infinity alternate listo ahora sí ya puedo seguir aquí dentro del keyframes y vamos a inicializar en el 25% voy a abrir llaves y le vamos a decir transfer rotate que rote en lo que sería 90 grados y que tenga una escala de 1.2 vuelvo bueno no vuelvo acá y ahí ya estaría haciendo este esta animación luego vamos a inicializar acá debajo en lo que sería el 50% le vamos a decir transfer rotate para que rote va a rotar en 180 grados y le vamos a decir que tenga una escala de 1.4 scale de 1.4 vuelvo y ahí ya estaría haciendo esta animación como la están viendo en este momento luego vamos a abarcar lo que sería el 75% abro llaves y vamos a decir transfer rotate para que rote le vamos a decir 2.70 vuelvo y ahí ya estaría haciendo esta animación como la están viendo en este momento luego vamos a decirle acá scale y le vamos a escribir que va a tener una escala de 1.6 y pues ahí ya estaría haciendo esta animación ahora vamos a definirle por último acá debajo que abarque lo que sería el 100% y le vamos a decir lo mismo transfer rotate va a rotar en 360 grados y le vamos a decir que tenga una escala scale de 1.8 vuelvo y ahí ya tendríamos la animación con lo que sería html y css recuerda que te está gustando el contenido dale like comenta suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo y pues eso sería todo por este tutorial